Iniciemos informándole de un programa comunitario acá en San Diego que está desarrollado en los parques públicos y busca incentivar más actividades recreativas entre los jóvenes y disminuir así las tasas de crímenes. Una buena noticia y esperemos que funcione. Nos vamos ahora con Sadam Aguayo que nos tiene un poco más sobre esto y cómo funciona. Cuéntanos Sadam, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se trata del programa Parks After Dark o Parques Después de la Noche, un programa encaminado a ofrecer actividades recreativas para chicos y grandes durante el verano. Es muy divertido y me gusta. Quiero venir muchas veces y hasta que tengo 20. Ok. ¿Qué le vas a decir a tu mamá para que te traiga? Por favor. Es un panorama que no se veía desde antes de la pandemia, probablemente desde mucho antes. Un parque abarrotado de niños jugando y familias de la comunidad conviviendo en un espacio público. Pues me gusta porque aprovecho para sacar al niño y pasar tiempo con él. Para serles sinceras, mi hija no quería venir. Hace como tres horas miré que iba a estar este evento aquí y les dije vamos y aquí estamos. Se trata de eventos comunitarios los jueves, viernes y sábados de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en los centros recreativos de City Heights, Linda Vista y Skyline. Aquí en la ciudad de San Diego se anticipaba una cantidad de crimen muy alta este verano y entonces escogimos tres parques en comunidades donde esa anticipación era un poquito más grande. Entonces, en estos tres parques la idea es que con actividades positivas disminúen las actividades negativas. Son varias las organizaciones que colaboran en este festival de verano, pero este programa se logra también gracias a un apoyo de 500 mil dólares del condado a la ciudad de San Diego. Programas similares en otras ciudades como Los Ángeles han resultado en más del 30% de reducción en el crimen. La cosa que está atrayendo más a la gente y las familias y los muchachos es que hay comida gratis. Para toda la familia vienen y pueden comer cena aquí, pero también tenemos brincolines, pintacaritas, tenemos música en vivo, DJs y ahorita el centro recreativo. Tienen PlayStation para los muchachos para que se entretengan y a veces tenemos zumba, actividades para los adultos también. Los eventos se van a estar realizando semana a semana hasta el 27 de agosto. La idea es probar este proyecto y ampliarlo si muestra resultados positivos en la comunidad y sobre todo en los índices delictivos. Conviven y se ponen más activos y conocen más a los niños de la comunidad. Recuerde muy bien las fechas, son jueves, viernes y sábado de cada semana hasta el 27 de agosto. Si usted quiere obtener más información puede acceder a la página que en este momento estará apareciendo en su pantalla. Para Noticias Univision San Diego, Saddam Aguayo.